Amigos, bienvenidos a Matices de Arte y Cultura y hoy vamos a conversar con el artista plástico, también escritor, el señor Manuel Ibaja, quien dentro del marco de esta primera Feria Internacional del Libro y la Lectura va a presentar cuatro trabajos, cuatro libros dentro de las actividades que está realizando esta feria. Bienvenido a Matices de Cusco. Maestro Manuel, ¿cómo está? Gracias Frida, muy gentil por tu invitación a tus órdenes. ¿Qué nos ofrece, qué nos está mostrando en esta Feria Internacional del Libro y la Lectura Cusco 2024? Primero felicitar a los organizadores, a los auspiciadores y a todos ustedes que trabajan levantando esta posibilidad de ingresar en el lector, que hay que ya cambiarle el hábito y decir buen lector, un cusqueño es buen lector, una cosa así. Habría que crear una frase porque estos eventos hacen eso, invitan a la lectura de una diversidad de títulos de libros, filosofía, historia, arte, etc., que debe llegar al público. Y estas ferias son la gran ocasión de llegar al público cusqueño, que es hábito lector también. Exacto. Es una oportunidad para encontrarse también con los escritores, con aquellas personas que están mostrando sus trabajos para todos nosotros. Y quiero que destacas algo interesante. Eso es lo que se debe producir en cada presentación. De repente diría que debe haber un diálogo entre los lectores y el escritor, porque es una fase muy linda de preguntar por qué ha puesto este título a su libro, por qué ha escrito así, o cómo escribe, cuánto tiempo le lleva a escribir. Todos estos ejercicios que a veces no se conocen atrás del libro. Claro. Justamente se están realizando varias presentaciones, a veces simultáneas, porque han venido muchos escritores y a veces los eventos se juntan, son superpuestos, son simultáneos. Pero dentro de esta feria usted también está, digamos, aportando con sus trabajos escritos a la sociedad. Esta vez va a presentar cuatro libros. O sea, la gente que vea sus trabajos también va a tener esa oportunidad de hablar con usted en esta presentación del libro. ¿Qué va a presentar este año? Mira, yo agradezco a Pavel, a los organizadores de la feria, debe haber aceptado estar presente en el programa de presentaciones del libro, con cuatro libros en realidad. El primero es el púlpito de San Blas, es una interpretación de los estilos, la historia y las leyendas que tiene este púlpito, convertido hoy en libro con una gran cantidad de fotografías que ilustran la belleza de esta extraordinaria talla en blanco, que se ubica en el templo o la iglesia de San Blas, un lugar de hermoso. Usted es de San Blas, justamente. He vivido 40 años en San Blas y justamente eso me ha llevado a escribir el libro este y a investigar, porque tenía la suerte de ingresar a escuchar a los guías y muchos guías daban su propia descripción y su propia versión. Por ejemplo, decían que era estilo barroco, churigueresco, etc. Era un error tremendo o cuando se decía que era una sola pieza. Entonces, estas interpretaciones en realidad me invitaron a hacer una investigación sobre el púlpito. Y así ha surgido ese trabajo, estando ahí, mirándolo todos los días y haciéndole una descripción estilística de este hermoso púlpito. Qué bonito realmente, ¿no? Es que el Cusco también tiene muchos elementos que son inspiradores para los escritores, el Cusco en general. Bueno, en cualquier lugar que estés. A mí, por ejemplo, me gusta viajar y encontrar la magia de lo que no se conoce en determinado lugar. No he viajado tanto por pintar y esto es lo maravilloso cuando tú te encuentras con elementos nuevos que nunca has visto y eso te sorprende. Exactamente. Bueno, el púlpito es uno de los títulos que se va a presentar el día jueves a las 6 de la tarde en el Instituto Cultural Perú en honor de América. ¿Cuáles son los otros títulos? El otro libro es el Santurantícu y el arte popular cusqueño. Esto ha sido un trabajo encomendado por Rebufec hace dos años ya. Y entonces he hecho una recopilación de las fotos de los trabajos de los artesanos del Cusco que siempre exponían o siempre exponen en el Santurantícu. Es una selección que se ha hecho por talla, cerámica y las distintas ramas. Digamos que es como un catálogo de las obras de arte. Es un catálogo porque también está ilustrado con fotografías. ¡Qué bonito! Las fotografías han sido rebuscadas. En realidad es difícil porque el libro ha sido un poquito hecho apresuradamente, pero había que tener cuidado porque iba a ser un libro. ¿Qué ha encontrado durante el proceso? Entonces, sobre todo en las fotografías, por ejemplo, de los niños Manuelitos, de las tallas, que hay que poner. Por eso que no destaco en el libro a ningún artesano que sobresalga, si no los mezclo a todos, que es mejor para que sea más democrática la opinión de qué es el arte popular. Es una respuesta en realidad a esta discusión que se hace permanentemente. Hay artesanos que no quieren ser artesanos, sino quieren que se les llame artistas. Pero ahí hago una parte de la escritura, de la reflexión, sobre qué es el arte popular, qué es un artesano y qué es un artista. ¿Y cuál vendría a ser dentro de este libro la obra de arte cusqueña más antigua? ¿De qué año data? Mira, yo creo que son la imaginería lo que más se destaca y es lo más antiguo. Porque si retrocedemos en el tiempo, es el Santuranticui, uno de los primeros, las fiestas motivadoras de crear. Y esto del Santuranticui era hacer santos para venderlos en la Navidad, en el Santuranticui. Entonces, era exclusivamente, ellos llegaban a la plaza para restaurar a los niños. Entonces, toda la temática era de carácter religiosa. Entonces, por eso que creo que los elementos más antiguos del arte popular cusqueño son las artesanías de la imaginería. ¿Y de qué año más o menos hablamos? Bueno, de los inicios, estamos hablando de hace más de 80, 90 años, ¿no? ¿De qué se hace? Claro, claro, porque el Santuranticui era una pequeña feria solamente para que se expongan los santitos. Entonces, eso después se fue creciendo, pero hubo un tiempo también en que empezó a decaer, porque la ciudad no era turística. No había quien compre. Entonces, ahí aparece Mérida, Olade, Mendivi. Y en realidad ellos tienen un doble trabajo. Son obreros, como el caso de Mendivi, que era empleado de una fábrica de tejidos, creo. Exacto. Entonces, él combina, porque no solamente se dedicaban a hacer sus propias artesanías, sino que hacían obras dedicadas para el Santuranticui. Entonces, sin embargo, ahí lograron crear estos estilos como el de los Cuellos Largos de Mendivi o Mérida, que era también carpintero. Se dedica a hacer estas expresiones en arcilla, que son muy expresivas y muy interesantes. Y muchos de ellos que vivían en el barrio San Blas, y no solamente en San Blas, sino también en Santiago y en otros barrios donde se dedicaban a hacer celería y maquinería, las chocitas para los pesebres, etc. Pero ese era el inicio. Y ahora es otra cosa. Claro. Ha crecido de tal modo que llenamos la plaza. Y es más días, además. Muchas expresiones de arte popular. Claro, exacto. Es ese libro. En realidad está ilustrado con muchas fotografías y es un buen formato. Es un A4 hecho aquí en el Cusco. Qué fabuloso. Faltan dos títulos. ¿Cuáles son los siguientes? Este es el que he escrito y he presentado este año, Calca, Historia, Arte y Tradición. Soy calqueño. He hecho muchos apuntes, muchos viajes. Y empiezo con el arte rupestre de Calca. ¿De qué año dices? Y mira, yo viviendo en Calca hace tantos años, habiendo nacido aún, nunca me han dicho que haya arte rupestre en Calca. Por ahí había, yendo hacia Machacancha, hacia los valles, un fragmentito del bandera Chayo. Y había una banderita casi al revés. Que no debe ser una bandera, debe ser otro símbolo. Entonces empiezo con eso a notar. Digo, ay mira, ¿y cómo debe haber más? Claro, señor, hay lugares de arte rupestre en Pisa, en el Valle Sagrado, cerca de Calca. Y el lugar más hermoso de arte rupestre está en Manto. ¿Y qué se encuentra ahí? Eso está yendo a la zona del Ares, al inicio del Llanatili. Allí hay un farallón increíble y allí hay arte rupestre de primera. A mí me parece que es la mejor porque está hecha a color. Y debe esto, en realidad, cuando hablamos de arte rupestre siempre decimos que esto empieza antes del periodo Inca, en los inicios. Eso es lo que pasaba en Europa, pero aquí no. Aquí ha habido arte rupestre siempre durante largo tiempo hasta el periodo Inca. Y allí en Manto hay los tocapus, están los retratos de los incas a color. Y retratos de animales de la zona de la ceja de selva a color. A mí me parece que es la mejor expresión de arte rupestre que hay en nuestra ciudad. O sea, digamos, es el testimonio de la vivencia del hombre andino con el selvático, ¿no? Ese intercambio que había y que existe todavía. Sí, 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 exactamente. Esa es la zona, me parece importante. Ahí también hay otras zonas de arte rupestre. Entonces, en el libro de Calca aparecen como inicio estos. Y luego hablo de los documentos de la estada de Tupac Amaro y la revolución que hizo en Calca. Fue fatal, fue la más sanguinaria que se prosiguió ahí en Calca. Hablo de las fotos más antiguas que he encontrado y las reproduzco también en el libro. De las leyendas del Pitús Giray, de los distritos, del arte textil calqueño. Y hay una gama interesante también de gente que en el transcurso de estos años ha sobresalido en arte, en música, en literatura. ¿No? Profesores que han hecho en realidad grupos musicales como el de los Calcas que han trascendido a grabar muchos discos. Claro, claro. O también han habido poetas como Odi González, ¿no? Escritores como Hernán Belarde. También es calqueño. Guido Guevara en el teatro. Y de paso habrá que nombrarlo pues a Daniel porque sus padres son de origen calqueño. ¿Daniel Estrada? Daniel Estrada, claro que sí. Entonces hay una serie de personajes como por ejemplo los anteriores. El padre de Daniel, Alcides Efe Estrada que escribió la monarquía de Calca. Después está Víctor Chacón que hizo la historia de los bayunos. Y mira, el libro en realidad agradablemente está descrito no con un sentido académico como que se puede exigir para hacer un libro de esa naturaleza, sino más bien es emotivo, romántico y muy ligado a la tradición que alquen. Y el último libro es un poco trabajado con Ángel Avendaño que es el autor de una lectura que hace de mi obra, de mi pintura. Entonces hemos hecho un libro con las reproducciones de mi pintura desde los años en el que me inicio a dibujar. ¿En qué época más o menos? Hay 70 años atrás. Desde esa época hemos empezado a recopilar toda esta obra, los dibujos, los estudios y la evolución de mi obra hasta lo que hago hoy en día. Y qué interesante. Entre lo abstracto y figurativo. Que los textos los haya escrito el maestro Ángel Avendaño también. Claro, es que Ángel es en realidad uno de los grandes poetas, creo, de esta época. Además de su generación. Y muy exigente, ¿no? Es un loco maravilloso, ¿no? Además es picante cuando escribe y cuando dice las cosas. Tú lo has entrevistado, lo conoces muy bien, has leído su obra, pero ha dejado un legado extraordinario, ¿no? Tiene tantos libros escritos sobre el... Además es un cusqueño así puro, ¿no? Exactamente. Entonces es exigente, ¿no? Entonces con él hemos trabajado ese libro y hay otros proyectos también de hacer otros... A dueto con él, hacer un libro sobre el arte contemporáneo de Pusco. Excelente. Estaremos esperando sobre. Estos son los títulos de los libros que se van a presentar. Vamos a repetir. El púlpito de San Blas. Luego viene el libro sobre el santurantico y el arte popular. Y calca, historia, arte y tradición. Y finalmente un libro de pintura sobre mi obra. Excelente. ¿Dónde vamos a poder apreciar esta presentación? De acuerdo a lo que he conversado con los organizadores de la feria, la presentación de este libro lo harán... No va a ser un comentario, sino va a ser más bien un diálogo entre el público. Que eso es lo que le he propuesto a mi paisano, Guido Guevara. ¿Va a estar con Guido Guevara? En esta presentación. Exactamente. ¿A qué hora? ¿Desde qué hora? Va a ser a partir de las 6 de la tarde en el Instituto Cultural... En el Instituto Americano de Arte que está ubicado en la Avenida del Sol. En las Galerías Turísticas. En las Galerías Turísticas, ahí. Allá. Están cordialmente invitados. Te agradezco mucho por este espacio. Gracias a usted. Y te felicito por la dedicación al periodismo cultural que tanta falta hace en nuestra ciudad. Usted ha sido un maestro durante muchos años de mucha gente que se dedica al periodismo cultural. Ahora hay un poco más de periodistas, pero hace muchos años usted y unos cuantos se dedicaban a esa tarea. Y creo que es digno seguir las huellas del trabajo de ustedes. Sí, muchas gracias por indicarlos. Ha sido una sorpresa muy bonita de una señorita, no me acuerdo el nombre ahora, que había hecho su tesis en la Facultad de Comunicación, ¿no? Sobre sus artículos. Y ha hecho una tesis sobre el periodismo cultural en el Cusco. Y lo que ha encontrado más es Forma, que es la página cultural que dirijo en el diario del Cusco. Y empecé en el Día del Sol y Forma también empecé cuando era profesor en Bellas Artes. Pasan buenos años. Exactamente. Gracias por todo su trabajo. Quedan invitados entonces, amigos, a la presentación de los libros del maestro Manuel Gibar. Gracias, maestro. Gracias a mi vida. Te da y conmite.